Gracias gente, pero tengo que parar un poco de pasar mensaje y audio, hasta mañana, porque tengo que dormir, me levantan temprano, tengo que lavar los dientes y cosas, y me preparan para mañana temprano, las 7 horas trabajo, mañana yo hablo con ustedes, que pase bien, buena noche, que pase, y descanse, hasta mañana, que pase bien a todos.